¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante bueno Miren nada más, nueva temporada y todo completamente nuevo, hola la chulada En este video les voy a enseñar cómo hacer uno de los nuevos desafíos de esta temporada El desafío es el siguiente, reúne pistas mecánicas de vehículos, trailers, autobuses o tractores Para hacer este desafío necesitamos 5, así que vamos con el intro y les explico cómo hacer ese desafío Así que, vamos Bueno amigos, para hacer este desafío lo que vamos a tener que hacer es buscar algún tipo de vehículo Como esos por ejemplo, y lo que vamos a tener que hacer es destruirlo únicamente Una vez que nosotros lo destruimos vamos a ver que nos van a dejar algo completamente nuevo, es esto Ahí está, son las pistas mecánicas, es una de las nuevas divisas por así decirlo Y en cada partida hay que conseguirlas, entonces hay que romper puros vehículos Lo que tenemos que hacer es romper un total de 5 para que nos estén dando las piezas Como ven, ahí está otra Nosotros la tomamos y simplemente vamos a tener que seguir haciendo daño a esos vehículos para seguir dando piezas Ahí ya nos soltó otra Ahí está, perfecto Y el chiste es que conseguimos 5 en total para hacer este desafío Bastante fácil Una vez que conseguimos ese 5 vamos a tener nuestro desafío completado Yo les recomiendo caer en zonas donde haya muchos vehículos Aquí como ven solo había dos para sacar las piezas Pero para eso les recomiendo hacerlo en, por ejemplo, en la Alameda Aullante En esta zona, ya que hay muchos campers Así que vamos para teletransportar Bueno, ya aquí estamos Esta es la zona que les recomiendo Como ven hay varios campers Y lo que tenemos que hacer es romper los campers Y de la misma manera nos van a estar dando nuestro... Nuestra nueva divisa, ahí están las piezas mecánicas Como hay 5 campers es la manera más rápida de hacerlo Entonces simplemente rompemos todo esto No los dan Y con eso tenemos nuestro desafío Bastante sencillo Ahí está Perfecto, ahí está 24.000 likes Con eso tendremos nuestro desafío Muy sencillo Espero que este video les haya gustado Y saben que si les gustó Dejen su manita arriba Compártanlo con mis amigos Yo los amo mucho Y les veo hasta la próxima en un siguiente video Chao Bye